Ante todo, muy buenos días. Estamos aquí en la casa de la negrita, no se acuerda mi gobernador, Marisol Rivas. Aquí, bueno, deseándole que cumpla un feliz cumpleaños y bueno, que Dios y la Virgen me le den mucha bendición. Y que se acuerde de su gente aquí, oye. Muchos besos y abrazos, pues.